En este vídeo vamos a hablar todo sobre el minoxidil para evitar la pérdida de cabello en la alopecia androgénica en hombres. Antes de comenzar con el vídeo quiero señalar dos cosas muy importantes. La primera que esta es una sección de un vídeo más largo que en la descripción del vídeo ustedes van a poder encontrar el vídeo completo. Lo segundo es que en la misma descripción van a poder encontrar otros vídeos relacionados y también productos y servicios que nosotros ofrecemos. En sí lo que hacen y no mencioné estos medicamentos es frenar o aumentar ligeramente un 10 a un 20% el pelo y nada más. Eso es lo que se genera. Ahora, ¿por qué aumenta un 10 a un 20%? Porque hay folículos que ya estaban con muy poco pelo, con esos pelos chiquitos y que con estos medicamentos, con uno o con la mezcla de ambos, lo que hace es que vuelvan a salir. Entonces uno dice, ah, me salió pelo. Pero no, es que lo que pasa, ese folículo no estaba muerto, sino que estaba moribundo, pero con los medicamentos lo que hizo fue volverlo nuevamente a la vida. Eso es, por eso que se ve una ligera mejora en este caso. Entonces, hablemos del minoxidil. El minoxidil, lo primero que recomendaría, es el que tiene menor efecto secundario. Normalmente se ocupa dos veces al día. En la mañana, en la tarde o en la mañana, en la noche. Normalmente, cuando tú aplicas este producto, se demora unas cuatro horas en que se absorba el producto. Entre unas cuatro a seis horas. Eso lo digo por si no te gusta cómo es la apariencia del producto y te quieres lavar el pelo, por ejemplo. Hay personas que no les gusta cuando se lo aplican y quedan ahí con ese líquido ahí. Se ve como raro, como grasiento, pero en realidad no es así. Bueno, eso dura unas cuatro horas en secarse. Cuando uno se aplica el producto, normalmente se aplica en... Yo recomiendo en puff y en líquido, que es lo más fácil, lo más eficiente. Uno se aplica aquí e inmediatamente con el dedo se esparce por todos lados. Y hay que aplicarlo directo en el cuero cabelludo, no en el pelo. Sino aquí en el cuero cabelludo. Yo normalmente después termino así como todo mojado aquí. Como si me hubiese echado un poquito de agua así. Entonces quedo todo mojado. Pero como les dije, se demoran unas cuatro horas en salir. En secarse y después ya el pelo queda firme. Y queda como si uno se hubiese aplicado un ligero gel así. Como un poquito de gel. Entonces no se mueve tanto. Eso es por un lado lo bueno. Ahora hay gente que no le gusta eso. Y para esos casos uno los puede ocupar solamente en la noche. Aunque es recomendable usarlo una vez en el día. A menos que, y lo vamos a conversar más adelante. Si lo vas a ocupar en la noche tienes que tener cuidado con la almohada. Porque es medio gracia en todo esto. Entonces se queda, si no está, si está húmedo se queda en la almohada también. Y eso por un lado reduce la efectividad. Porque no se absorbe, no lo absorbe el cuero caído. Sino que lo absorbe la almohada. Y ahí uno pierde efectividad y también mancha la almohada. Porque no es fácil de sacar eso. Así que mucho ojo con el tema. Si uno se lo va a aplicar en la noche. Lo ideal es aplicárselo en la tarde. Y bueno, este es al 5%. Eso es lo que se recomienda. Normalmente venden en frasco, en líquido. Está en líquido, en 60 ml. O también está en espuma. Que es en 100 gramos. Normalmente la espuma se ocupa cuando uno tiene algún efecto secundario. Del minoxidol que puede ser irritación. Si uno lo ocupa mucho. Si uno se aplica mucho en exceso. También nos sigue las recomendaciones. Por ejemplo, en este caso. Aquí no aparece. Pero lo que me recomendó la dermatóloga. Que son 7 puffs. 7 puffs en la mañana. 7 puffs en la tarde. Yo lo que ocupo es una marca que se llama Lopec. Aunque también existe otra. Que es bien buena. Que es la Kinran. Que viene en forma de dosificador. Y este dosificador. No sé si lo tengo acá. Así. Aquí está. Pero nunca lo he usado. Porque ya me acostumbré a este. Siento que es más fácil con este. Ya. Pero el del espuma. Se ocupa en aquellos momentos en que uno siente irritación. Igual tiene perfume. Bien bueno en ese sentido. Pero es más complicado de agregar. También es más caro. Pero tiene una mayor absorción. Eso se absorbe más producto que con este. Este es mucho más práctico. Mucho más sencillo. Ahora. Ambos tienen el mismo efecto que a uno. Que a la mayoría no le gusta. Que cuando se aplica. Que ya con esto mojado. Y se demora unas cuatro horas en secarse. Así que. Ahí cada uno escoge lo que. Lo que sea necesario. Yo lo que hago normalmente. Es que ya a las dos horas. Ya está como semi seco. Entonces ahí me paso. Una. Una peineta. Y al pasarme la peineta. Ya queda como mucho más seco. Y no se ve ese aspecto grasoso. Después pasan las cuatro horas. Y ya se pierde ese aspecto grasoso. Y queda el pelo. Así como ustedes lo están viendo ahora. Como si recién uno se lo hubiese lavado. Eso. Eso. Esa es la ventaja que tiene. Ahora. La parte de cuánto cuesta. Lo vamos a conversar al final. Porque hay varias alternativas bien buenas. Y mezcla que nosotros podemos hacer. Para poder abaratar los costos del tratamiento. Y una de las desventajas que tiene. En este caso. El alope. Es que. Lo que le había mencionado. Puede causar. Irritación. Y esa irritación. Aumentará dermatitis. Y esa dermatitis. Poder aumentar a dermatitis seborreica. Ahora. La dermatóloga. También me recomendó. Que si. Yo quería. Y que esto es algo muy importante. Y que vamos a conversar también. En la última sección. Que vendría a ser la parte económica. Si yo mezclo. Estos dos productos. Este que ocupaba dos veces. Lo puedo ocupar solamente una vez en el día. Y eso es lo que hago yo normalmente. Esto lo consumo en la noche. Y esto. Después de. Ladarme el pelo. Y que se seque obviamente. Porque esto se tiene que aplicar con el pelo seco. Ahí me lo aplico durante el día. Entonces me lo aplico una vez. El minoxigil. No dos veces. Cuando. No estaba consumiendo este medicamento. Porque quería ver primero. Que tuviese. El espermiograma. Ok. Con el examen de sangre. Ok. Y ahí me lo recomendó. Estaba. Usándolo. Esto. Dos veces al día. Pero ahora. Como estoy ocupando estos dos. Esto lo puedo ocupar. Una o dos veces al día. Yo a veces. Lo ocupo estos dos veces al día. Y quiero recordarles. Que esta es una sección. De un video mucho más largo. Donde se habla acerca de la alopecia androgénica. En extenso. Y que en la descripción de este video. Ustedes van a poder encontrar más información. Acerca de eso. Además. De. Video recomendado. Que también pueden ver en estas pantallas finales. Y. Productos y servicios. Que recomendamos en la descripción de este video.